Ya llegó Raquel, ya llegó María Ahora si voy a bailar, ahora si voy a bailar Así como yo quería Cuando bailo con las nenas Me siento cacarandoso Con María y con Raquel, con María y con Raquel Yo me pongo guapachoso Vuelvete María, vuélvete Raquel Porque bailaremos hasta amanecer Vuelvete María, vuélvete Raquel Porque bailaremos hasta amanecer Ya llegó Raquel, ya llegó María Ahora si voy a bailar, ahora si voy a bailar Así como yo quería Cuando bailo con las nenas Me siento cacarandoso Con María y con Raquel, con María y con Raquel Yo me pongo guapachoso Muévete María, muévete Raquel Porque bailaremos hasta amanecer 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 Muévete María, muévete Raquel